Veamos cómo se desarrollan los juegos departamentales para los jugadores tulueños. En una reñida y fuerte disputa al boxeo femenino, la deportista tulueña Gina Marín logró colgarse en medalla de plata en los 48 kilogramos, pelea que demostró calidad y disciplina por parte de la tulueña. Para este miércoles 17 de julio, el seleccionado de Tuluá tendrá un gran día con cinco finales a disputar con los deportistas Silvio Cortés con 60 kilogramos, Jorge Angulo 69 kilogramos, Yoha Caicedo 81 kilogramos y Eimer Caicedo con 91 kilogramos, más Kevin Rojas con 91 kilogramos. Una excelente noticia para la disciplina para atletismo con el deportista Jai Berjara, quien logró medalla de plata en la categoría T37, deportista que enamoró en la pista del atletismo en la subsede Palmira. También se obtuvo medalla de bronce con Angie Catarina Cáceres en lanzamiento de martillo en 3 kilogramos. ¡Gracias!